Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenido a Farming, en Venezuela Supergranja Wow Estábamos arreglando los pollos Uy, nuestro trigo va creciendo Sí señor, eh Y nuestro sorguito ya, verde, verde Sí, 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 sí Está todo bien Sí, sí, eh 21, 25, ¿cómo has fallado? Ajá Algo hemos hecho mal Bueno, hay un mantillo aquí Puede ser Eh, los pollos, estamos con los pollos Pollos, pollitos, pollitos Sí, porque pollos no son las gallinas Esto ojalá pudiera moverlo, eh Pero pesa mucho 300, ahí lo tenemos Y esto a ver cómo lo arreglamos, eh Esto a mí lo venderé todo Y compramos todo a la vez Me parece a mí Que será lo más mejor Para tener el menú Creo que lo arreglé ya Todo esto, ¿no? Estamos pero lo acabamos Ah Es que ya ves Ah, no, nos queda uno Que no está ni tan mal Este lo fuimos vendiendo y comprando Es verdad 5.000, sí señor Pues no te venda Pues no te venda hasta que no tengan más Más hijitos Forma física, paseo diario Ah, tenía 20 Haga una vuelta Vale, están bien Tengo la moto aquí Igual fuimos a pasear en medio Con uno de los Bueno, a lío Por cierto Me he bajado De nuevo El mod de Autoload De remolque Que creo que le vamos a poner aquí Y ya está A ver Wow Esto va de aquí ya Uh, qué bonito, chaval Cuánto carga 23 toneladas 43.000 Wow Qué pasasada, macho Ahora, esto necesito tirar de yo Ojito, eh 350 caballos, pide Wow Olvídate Nada, nada, nada De eso nada Eh El remolque Vamos a pasar y lo miramos Remolque Autoload Para la lana Y así De nuevo No No Tenea Hay que veraniego Bien, mi cabeza está bien Hice un calor hoy Increíble como cambia el tiempo Vale, ¿y hoy? Mayo ¿Qué pasa, vaco? No tenemos gran cosa, ¿no? Igual le echan un poco de estiércol Ah, esto lo podemos mirar desde aquí Mientras paseamos Mayo, nada Miau Ni cosechamos Ni plantamos Nada, porque lo tenemos todo plantado Va a ser bueno Aunque nos da igual Porque no vamos a hacer nada Las aves en junio, o sea ¿Qué preparando? Podemos cargarlo ya Y mandarlo Sí, 1900 Claro, seguro que va a ser Al otro pueblo Podríamos llevárnoslo Mayo 2 Llevárnoslo para otro lado Las llevas No se puede cortar Todavía Mira, si voy a poner el capo No está perfecto, ¿eh? Aceptable en malo Echarle cal Ah, no, nitrógeno Echarle Abono Pongo caca de Caca de De vaca Y listo Poco estiércol Pues podríamos poner Pues podríamos poner Echarle caca de Estiércol Sí Aquí no Nos queda nada Y este ¿Dónde era? Me acuerdo de tener punto Vamos a mirar desde aquí Acabamos antes Lana bien 10.000 de lana Buah, es que cuando ves Estos números Ojo Igual que llevar leche Pero no hayamos llevar leche 13.000 Que llevar leche Sí o sí Y podíamos traer estiércol Jugar un poco Pues hay que echar agua 13.000 Los animales no necesitan agua, ¿no? Estos no necesitan Ovejas Hum Bueno, un poco de agua No vendría mal, ¿no? Pero ¿cuánto consume las ovejas, macho? Mira que dije yo De tener Plazo de escapes Vale Agua Y leche Todo con el camión Hay que mirar El remolco de Atoload Para la lana Y lo dejamos ya puesto ahí Leche Y agua Vamos a empezar con el agua Vamos Otro camión, ¿eh? Ya debe empezar a necesitar otro camión No vendría mal O me puede iniciar descargar Desde aquí, ¿eh? Venga Para el tongo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que el más vacío es el último, ¿no? 23 21 Si es este 14 Pero hoy me se llena un poco, ¿eh? O sea, desde ahí podría llenar los tres Haciendo tongo máximo Descarga todo esto De hecho, si llena se descarga a la vez Se descarga más rápido que carga Al dinero Ojeito, ¿eh? Ya ves Ahí se paró, ¿eh? Sí, sí, carga Un poco, un poco mucho tongo, ¿eh? Vamos a dejar que llene entero Y vamos a mirar Eso está bien, ¿no? Para cosechar la cebada Tenemos aquí Y el peine que otra está 10% Bien nos vale No hay que engrasar nada Ni películas Anda, solo tiene una carga ¿Y el otro? Tan pequeño es este ¿De cuánto es esto? Tan pequeño es que solo necesita Un cardan para mover O sea, la cuchilla solo mueve de aquí, entiendo Hasta aquí, pues no veas que tensiones, ¿no? ¿Y qué? Aquí no tiene nada, claro No tiene caja de nada aquí Curioso 10% de la cocha ahora Como no está 10% No nos aguantará Nos aguantará la trilla De hecho, miraremos A ver si podemos arreglarla un poco más O hacer alguna cosilla Sé que está un poco de color pocha ya, ¿eh? Ahí se ve bien Está despintada por todos lados Tenemos para vender Pero no nos corre prisa Inmustible 4.000, perfecto Bueno, ¿qué? Descarga, tío, descarga Igual si llena, este ya no llena más 30.000 Este ya no llena Se queda tragado yo aquí Vale, vamos a descargar para allá Como sufre marcha atrás De locos Y habrá que bajar a echarle a las ovejillas Y mientras A ver Vamos a mirar lo del remolque, ¿eh? Solo te va a costar bastante pasta Tenemos 2.000 No tenemos tanto dinero Vamos a verlo De aquí Iba a ir a la tienda, pero Remolques ¿Eh? ¿Tengo un coche aquí? Ah, no, el remolque Este estaba allá Qué chulo, ¿no? Y qué raro Bajito ¿Por qué tan bajito? ¿Qué sentido tiene? Que no pegue arriba Este está en Este es uno del mod este 20.000 más, ¿eh? Vamos a meterla a nuestro camión Aquí está Lana Este remolque 6.500 No es caro Productos generales Miel ¿Os acordáis que al principio No se podía miel, ¿eh? Y ya hicieron para meterle miel Tan raras la mierda Respecto a las demás cosas Marca las ruedas Cualquier cosa ¿Y colores? Pondríamos nuestros colores Son 8.000 Espérate Lizar a tope 6.500 6.500 ¿Y entraban? Ojo mancho Me pregunto las cosas justo después, ¿eh? 16.000 16.000 16.000 litros No está mal Dejamos el remolque ahí Cuando el cine lo subimos 16.000 es muchísimo Muchísimo Fue a 700 No, vamos a ir pa'lante No, vamos a ir pa'lante A ver el ruido que hace esto Echamos a las ovejas Que se le va a tragar todo el tanque Uy, pabaco Ya luego compraremos el tanque Grande, grande No, ni siquiera descarga, no Ni siquiera carga El tanque grande, grande Esto cargaba pa'l, sí Un tanque grande Y listo De hecho he bajado un mozclo también De agua Pero No llega la pasta pa' nada O sea que 68, a ver No está aquí Está arriba también, ¿o qué? Estoy mejorando flota De remolques y de historietas, ¿eh? No ¿Y dónde está? Varios Este De combustible Que me ha gustado Pues tenemos que grabar combustible por ahí Este es Tres de cisterna 40.000 Sirope Puede llevar sirope Sirope es líquido Bueno, sí Es líquido, pero De todas maneras Me pasta pa' otras cosas Así que Vale, queda un palaí Pero no da igual Vámonos Y este campo Ya veremos A ver si lo compramos o no Si ya hemos dicho Comprar el coche Que es la llave Pero claro La pasta que tenemos Pero bueno Ya tranquilo Guardamos el caballo Y mayor Lo dejamos pasar Quitamos Epa, epa, epa Y se lo va a tragar Todas las Las ovejitas Ah, espera aquí Tranquilamente A que se llene De hecho es ya Por peso Se llenó Encender el retardador Y todo esto A las ovejas Cogemos el caballito Míralo Y estiérgola Ya por dicho No Mocena, eh Ah, sí, sí Ah, para vosotros Estiérgola ¿Cómo vamos? 49.000 Tampoco es que nos sobre Le echamos abono normal Tampoco va a consumir Tanto abono Pero claro Gastamos abono Y abono tenemos Aquí Claro, las hierbas Como es cada poco Van a echar el abono Si dejamos que siga subiendo Es que gastar abono en la hierba Pero se prefieren gastar estiérgola Esto hay que arreglarlo, eh Iba a arreglarlo ahora Pero tenemos un duro Así que Me hace que esperar un poco Aquí a estiérgola Y le echamos Gastamos nuestro abono Y si no No se va a ganar A este no se le podían poner Un madero Y alargarlo un poco más Ah, pero era en el modo Para transportar Para transportar De hecho, igual hacemos la jugada De abonar el campo Pero que nos quede Nos echamos al bebas Ahora Ya lo de pasar rápido Mayo Se va el traste 10.000 Igual son 14.000 Si le ponemos Las tablas Upa Si no puede Pobre tractor Macho Me ha pasado en eso A ver Me dejará echar aquí En mitad Para los dos lados No O si Bueno, hay lateral Se me meterá en el campo De Que miedo Porque no marca Ahí está marcando Vámonos Va a hacer ello La bajada Me fío poco Vale, hay zonas que no Zonas que sí Van a echarle Mira, ahí no gasta nada Perfecto Bueno, vamos al otro campo A echar Intentar dejarlo verde Verde Porque esto sí que Te lo deja al 100% Lo que se ve Le da lo mismo Si necesita No Aquí no Mira No marca nada Va a hacer la cabecera Que no se trae tanto No marca nada No sé, tío O sea, ha pifiado Lo del abono O solo es la zona aquella Que le falta Pero claro Entonces la máquina No lo va a hacer Que zonas Son las que falta Y la que no falta Ah, no lo detecta Porque está en negro Está en negro esto Bueno, nitrógeno aceptable Pero si acordáis A ver Claro, si está en negro No me lo va a detectar nunca ¿Y cómo consigo yo? Claro Eso me detecta Eso sí Qué liada ¿Y esto qué? Si compro los valores ¿Me lo detecta? Hmm Por 3.000 18 muestras ¿Me estás contando? Ahora El tema es que esto No pone a descargar Vamos a emitir Otro follón Macho Perdonar La garganta Jorobadilla Vale Tírale por aquí Porque por aquí Sí uno lo va a coger Ahora ¿Por qué se han Se me han ido Los datos de este campo? Claro Aquí sí Pero poca más verde Pero ya no No entiendo nada más Ni no entender Y aquí me pillará Si lo dejo echado Si sí que está pillando Echale ahí ¿No se va a poner más verde? Pues igual echamos Estiércol y purín Al bloco Porque yo sí que no está cazando Necesitamos ruedas finas Y ruedas finas En el tractor también Uf Tengo que pisar A ver ¿Qué hemos hecho? Míralo Más verde No tengo más zoom Un poco más verde Me molaría Mayor producción Seguramente Porque Rendimiento Esto que es para estudiar Esto eh Esta zona Sí que la podemos echar Si subimos El rendimiento De esto Y esto no lo sabemos Porque todavía no nada Pero si se pone esto Nitrógeno ¿Se ha consumido Algo de nitrógeno? ¿Se lo va consumiendo La planta? Según van pasando Los meses Y siempre hay que tener Un valorcillo Bueno y tal Podría ser Echamos purín por aquí Vamos a hacer cosas Vamos a hacer cosas El tema es Yo este remolque Le puedo usar Este remolque No me va a dejar meterle No No me va a dejar meterle En el campo Esto no son ruedas finas Tú me rompes el campo Bueno rompe campo No rompe campo Bueno claro Este campo No lo voy a romper nunca Acaba de empezar a crecer Vamos al otro A ver si no meto yo El tractor Claro No No quiero pisar Ah bueno Tampoco lo voy a romper yo Claro Es primera fase Os lo romperé Nah Primera fase Este si que lo rompo Si le piso A ver el remolque Que hace Pacho Aquí estás Si que rompe Si Maldita sea Quieto Si que rompe Si Vale pues este Y no creo que se puede poner Rodas pequeñitas Uno de estiércol Que no rompa Necesitaríamos Y lo de la hierba Nada No piso pagar ahora 3000 Porque no Es hierba Por una mala producción Hacia bastante Igual a la anterior No Voy a dejar aquí el estiércol De primeras Y el pulín Parecido ¿Le podré poner Ruedas pequeñas? Al tracto si Pero Si no puedo ponerle Ruedas pequeñas Tampoco podemos Usar pulín Me gustaría Dejarlo bien abonado ¿No? Cargarlo Primera Vamos a poner la rueda Si no tiene ruedas Ya es tontería Cambiarle Llenarlo Vamos Claro Ayer me da igual Nunca lo rompe Pero los cultivos Suna vez Crecidos Y así lo arreglamos Sin un duro Necesitamos un remolque De tal Un remolque De tal Configurar Ruedas No me va a dejar No No Estas son las pegatinas No, no, no Repáralo No es mucha pasta Vale Pues esto me sirve Para cuando me sirve Uy, perdonad A ver si me tiene el pitillo Y mejor a la gata Esa es broma, eh Vale, pues Mi gozo en un pozo Echarle abono sólido Otra vez Abono líquido Sería ya Fiesta también, eh Abono líquido Está bien Pues entonces Lo de echar el abono Hay que echar el abono Con estos dos Con estos dos Hay que echar el abono Cuando esté en tierra Subirle porcentaje a tope Echar todo lo que tengamos Sí Y esto es lo único que controlarlo Cuando se desmadre Pues lo tiramos a biogás Y este cultivo Maldita sea Por este año Ya nos va a quedar Un poco pachuchis Y la cosa Mira que vendimos Uy, perdón Vendimos purín Eh, no sé qué voy a mirar yo Maldita sea Leche, leche, leche Por los campos nada No echarle algo No echarle algo Para encomida No, vamos Los caballos No me creo yo Uy, no das Vamos para arriba Va, qué bonito verde Estos tres mil los dejamos ahí Que se pongan pochos No, no, no traspases nada Peligroso Vale, pues leche y pasamos día A ver, echar abono sólido Porque si no lo he hecho Cuando sembramos No lo va a querer echar ahora tampoco Igual porque ya tenía Y entonces no absorbe más O Hay que echar diferentes abonos ¿Por qué? ¿Qué me cuesta una abonadora líquida? Fumigadora Pero echamos abono 34 ¿Tengo algún mod? Este sería E-Precision 52 ¿Comprar uno de estos? Efecto radio 28 Si tuviera más pasta Está más grande Comprar un cacharrín De estos, ¿eh? Dormáticos estrechos Para que no estropee nada Y esto tiene precisión y todo Aquí Ya se dispara el dinero Hasta el infinito Y si no Pues de momento Que lo tira la loco 53 mil Barato no es Espera que haya una ofertita De estas Jamás Todo lo que sale No lo queremos Y cuando se haga Queremos No tenemos dinero En fin ¡Hala! Leche 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 Ignoríamos Madre Vamos Vamos Vale Trece mil Trece mil Y ya Todavía tienen Con lo cual Pero esto es lo que nos aumenta Ahora mismo Nos da dinero Siete mil Y siete mil ¿Eh? Ok Esto es lo que nos produce Dinero en la granja Así que Es importante Llenarlo Para cuando pasemos el día No le da dinero Ya va Toco ahí el sorbo ¿Qué capítulo? Si no me he hecho nada ¿Cómo es posible? ¿Por qué pita ya tío? ¿Qué me está haciendo? No he hecho nada Vamos a mirar los campos Y tal ¿no? Liarnos algo en el abono Que al final se vio para nada En fin Ahora dejamos el capítulo Muchas gracias por leer Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Oh!